Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de lo del comer. Hoy estamos con la tranquilidad aquí en el podcast de SebiFood. Ya sabéis que yo soy Mario Sánchez, tecnólogo alimentario y divulgador sobre nutrición y seguridad alimentaria. Estas cuestiones que yo creo que si estáis por aquí os inquietan. Hoy vamos a tener un episodio especial. Podría haber dicho que no era especial y tampoco me hubiera equivocado. Es un episodio sin más, pero para mí todos son especiales porque sé que estáis ahí al otro lado de la pantalla, ya sea en formato audio o vídeo, porque ya sabéis que si queréis estar viendo mi careto por algún motivo que desconozco, la verdad, podéis ver este tipo de podcast, este contenido también en YouTube. Me gustaría que lo supierais y también que a veces grabamos en Twitch, sobre todo las entrevistas en twitch.tv barra SebiFood, que para los que escucháis el podcast habitualmente, pues ya sabréis que es la plataforma que ahora más caña le estamos dando, además del podcast, aunque esto es multiplataforma, lo tenéis en iVox, en Spotify, Google, Apple Podcast y como decía también en YouTube. Así que nada, hoy vamos a hablar de un temita bastante polémico. Hecha esta presentación, como veis en el título, vamos a hablar de la quimiofobia. Este término es uno de los que más pues llevo repitiendo o sobre el que llevo divulgando más años, podríamos decir, es un tema muy recurrente, la quimiofobia, entendida como ese miedo a la química, a lo artificial, a aquello que no es natural. Ahora definiremos qué es natural y qué no, porque es un poquito complicado. En alimentación casi siempre hablamos de quimiofobia para referirnos al miedo a los aditivos. Los aditivos son unas sustancias que se añaden en los alimentos, los productos alimenticios con un propósito tecnológico, es decir, no se añaden ahí porque sí, se añaden con una finalidad concreta y si no, no se pueden añadir y tampoco se pueden autorizar. De todas formas, sobre autorización de aditivos, gestión, regulación legal. Yo creo que puede ser interesante hacer un capítulo dedicado exclusivamente a ello. Hoy vamos a centrarnos más en la quimiofobia como concepto para que podáis entender un poquito cómo nos afecta en el día a día, porque realmente estamos presentes de lo que creemos, sobre todo en muchos etiquetados grandes, en supermercados, en muchos productos que, por desgracia, es una tendencia en cuanto más saludable o más sano a priori es la composición nutricional de un alimento de supermercado, un procesado de calidad, un buen procesado que no llega a ser ultra procesado, que no llega a ser tan perjudicial o por lo menos con unos ingredientes tan deplorables o con un procesado muy excesivo que hace que pierda esa potencia nutricional, por así decirlo. Potencia nutricional, un término que me acabo de inventar aquí como si nada. Me he desviado, no sé lo que estaba diciendo. Ah, sí, bueno, que esos buenos procesados, por desgracia, cuanto mayor vemos que mejor el alimento, cada vez las técnicas de marketing centradas en la quimiofobia, en infundir ciertos miedos a sustancias concretas que están perfectamente reguladas y que son seguras, como es el caso de los aditivos o el que centraremos. Pero, ¿qué pasa? Que en un etiquetado, pues en un producto, mejor dicho, no vas a encontrar elementos extraños como el plutonio o como, yo qué sé, como piedras, a que tampoco te vas a encontrar piedras. Pues no tiene mucho sentido, ¿verdad? Ponerle un alimento sin piedras, sin plutonio, sin madera, porque son sustancias que ya se presupone que no van a estar en un alimento porque no tiene mucho sentido que lo tenga. Ahora, cuando ponemos un sin aditivos, que sí son sustancias, algo más realista, ¿no? La verdad que los ejemplos que he puesto quizá no sirven para entender muy bien la metáfora porque la verdad que yo ahora mismo no sé ni lo que he dicho, si lo he entendido o no. Pero a lo que voy, el sin aditivos, que muchas veces vemos, ya sea sin aditivos a modo general o sin conservantes, sin colorantes, sin antioxidantes, bueno, sin antioxidantes creo que no lo vemos porque los antioxidantes, hay esos aditivos y que nos gustan, ¿eh? Los antioxidantes, querida industria alimentaria, ahí no hay problema, ¿eh? Porque tienen muy buena fama. Y sí, lo tienen, tanto para sustancias naturales dentro de frutas y verduras, hortalizas, como para los que señalen de forma artificial, he hecho unas comillas así ante la cámara, dicho de forma, pues eso, un poco, es que no sabemos muy bien qué es artificial y qué es natural. Sobre eso, ¿hay algún contenido en YouTube? Bueno, realmente, sobre todo esto que estamos hablando hoy, tanto quimiofobia, la seguridad de los aditivos, sobre la que haremos un capítulo en el podcast aparte, la diferencia entre lo natural y lo artificial, sobre todo ello, si os interesa y no queréis esperar a escuchar esto en podcast, que sé que sí, porque sé que os gusta mucho el formato podcast, creo que os puede entretener, bueno, de hecho, me lo decís mucho, ¿no? Que os entretiene y que lo podéis escuchar cuando vais a, estéis en el coche, vais al gimnasio, andáis, paseáis, paseáis al perro, a la nutria, lo que tengáis, ¿no? Madre mía, se me ha ido otra vez. Os decía que, bueno, que es un formato interesante, pero que si queréis ver contenido sobre estas cuestiones en el blog, en sefifood.es, tenéis mucha información. También podéis ver vídeos en YouTube, pero bueno, en la web está todo. Si laís ahí a la lupita del buscador y ponéis la palabra aditivos, os vais a encontrar un montón de contenidos sobre este tema. Os estaba diciendo que, por desgracia, cada vez hay más quimiofobia en productos que cada vez son más saludables y que no necesitan productos procesados, entendidos como envasados y demás de supermercados, que no necesitan este tipo de estrategias de marketing para destacar el producto. Realmente es una cuestión de la sociedad. No se sabe muy bien, eso es como el huevo y la gallina. ¿Dónde ha empezado esto? Porque hace unos años era menos habitual ver empresas que apostaban por la quimiofobia, que como os he dicho, es ese miedo a la química, ¿no? Fobia de fobia, de miedo, de uu, que mieduji, y quimio, pues de químico, ¿no? De químico artificial. Antes de nada, pues sabemos que esto no tiene mucho sentido, ¿vale? Aquí sí que tenemos que entrar un poquito a explicar la diferencia si es que la hay entre lo natural y lo artificial. Al final, un compuesto químico, da igual si tú lo sintetizas en el laboratorio, la vitamina C, a efectos prácticos, da igual si es artificial o si proviene de una fruta y una verdura. Cuando tú le añades a un alimento, esa función o ese compuesto en esencia es lo mismo. Al igual pasa con mucho de este reclamo de 100% natural, todo pues eso, sin aditivos, sin conservantes. ¿Qué es lo natural? Vamos a ver. Hoy en día que está todo industrializado, los panes de molde no crecen de los árboles. Entonces ponerle un pan de molde que es natural no tiene mucho sentido. Incluso prácticamente ni una fruta tendría sentido llamarla como algo natural porque ha tenido un procesado, un lavado en la industria, se ha envasado seguramente o si no se ha transportado, se ha distribuido a un supermercado. Ahí hay mano del hombre. La manzana no ha ido sola del árbol a ponerse en la zeta del Carrefour, ¿no? O mejor dicho en el estante del Carrefour. Entonces tenemos que tener en cuenta, claro, cuándo un procesado es bueno y cuándo es malo. Eso también es un debate en el que se puede entrar. Pero en definitiva hoy en día, con todo el auge de la industria alimentaria, tanto para bien como para mal, con todas estas cuestiones, la verdad que hablar del término natural no tiene mucho sentido. Eso va muy ligado a la quimiofobia. Por eso ese 100% natural o, bueno, el natural a secas que vemos en muchos sitios, salvo que hablemos de la denominación legal de un producto, como puede ser el yogur, que el yogur natural sí que es un tipo de yogur que está legislado, que tiene su norma de calidad y que tiene sentido y creo que habrá algún otro alimento. Ahora mismo no caigo, pero salvo ese caso concreto que tenemos en la parte trasera del etiquetado, que es como el nombre y apellido del alimento, ahí sí tiene sentido. En el resto, el marketing frontal del envase no tiene mucho sentido. De hecho, el natural o el 100% natural no es un término que signifique algo, no está ni siquiera legislado, regulado, es un reclamo de marketing más. Y eso enlaza mucho con la quimiofobia, ¿vale? Hay muchas veces que se entiende el hecho de criticar un etiquetado sin aditivos como que estamos criticando que ese producto no lleve aditivos. Al contrario, los aditivos hay que usarlos cuando hay que usarlos. Si un alimento, mejor dicho, si un producto procesado no tiene aditivos porque no los necesita, está genial. Eso quiere decir que el alimento está muy guay. Ahora también habrá que ver su vida útil, el tiempo que dura, porque obviamente los aditivos, muchos de ellos hacen que el producto dure más tiempo en mejores condiciones para que te lo puedas comer. Lo que hay que ver realmente es si esas materias primas que lleva el alimento son saludables o no. Los aditivos son secundarios. Lo que pasa que también, lógicamente, muchos productos ultraprocesados, de mala calidad nutricional, patatas fritas, bollería, cereales azucarados, etcétera, normalmente tienen muchos aditivos para, bueno, camuflar o para maquillar un poquito el producto a nivel de colorantes, digamos, cuestiones visibles, aromas, sabores, cuestiones que no están tan ligadas con la seguridad alimentaria, sino con la apariencia del producto. Entonces ese es el problema, meter a todos los aditivos en el mismo saco. No es lo mismo un aditivo que maquille, como un colorante, por ejemplo, que le da color a un alimento para que sea más atractivo, para que te lo puedas comer, que un conservante, que a pesar de la mala fama que tiene, aunque no son conservantes, sino conservadores, realmente por legislaciones es un nombre correcto. Bueno, pues son productos, son sustancias, mejor dicho, que sirven para que algunos microorganismos patógenos, que pueden ser bastante chungos, incluso llegar a causar la muerte, aunque esto a veces la gente no se lo termina de creer, se piensa que una intoxicación alimentaria es una diarrea de unos pocos días y ya está y no. Hay bacterias muy chungas, como el Clostridium botulinum, que como día de crecer, prepárate, porque es el que produce la toxina botulínica, que es la que se nos inyecta en la cara para temas de cosmética, ¿verdad? El Botox, seguro que os suena. Pues esa sustancia es una toxina muy potente, que bueno, controlada y para efectos, como decía, para temas de cosmética en sitios muy concretos, se puede utilizar sin problema, lógicamente, y tiene esa parte de, bueno, de que te paraliza ciertas zonas y demás. Tampoco tengo ni idea de lo que estoy diciendo, porque de cosmética no sé, pero bueno, el Botox te paraliza partes de la cara y se supone que eso puede aceptar más bello o más bella. Pero eso es una aplicación que hemos usado, a la que le hemos sacado provecho, que está en la naturaleza. Eso sí que es natural. O sea, la toxina botulínica es lo más natural del mundo y nunca verás que ese natural sea algo positivo, ¿no? Esa toxina en dosis no muy altas te puede causar la muerte. Entonces, si un alimento ha desarrollado ese patógeno, pues chungo, ¿vale? Bastante chungo. Para inhibir el crecimiento de ese patógeno, que es uno de los más peligrosos, tenemos conservantes, conservadores como los nitritos, los nitratos, que tienen muy mala fama. Se suelen usar, por ejemplo, en derivados cárnicos, tipo los embutidos tradicionales que todos conocemos, chorizos, salchichón, etcétera. También hay un cada vez más auge de no añadir este tipo de sustancias en los embutidos. Quizás son uno de los aditivos más polémicos y puede tener, pues eso, cierta controversia, a cierto sentido quizá revisar y pararnos a pensar en si realmente estos aditivos son necesarios o no. Lo que tenemos que tener claro es que todas las sustancias que se añaden a los alimentos que compramos en el supermercado están perfectamente reguladas, que nadie se la va a jugar. Aparte que no se puede. Ninguna empresa puede añadir aditivos ahí porque sí, todos tienen un número E. Ese número E es esa letra o esa letra E acompañada de un número que asegura que el aditivo en cuestión pues está aprobado por la legislación europea en este caso, que es la que aplica aquí en España, y que se puede utilizar. Entonces hay aditivos que se reevalúan, que cuando se ve que no sirven o que pueden tener algún problemita se descartan, se dejan de utilizar, se prohíben y cada X tiempo van surgiendo reevaluaciones de toxicidad que plantean bajar las dosis, subirlas y ver si luego en la industria, aún con márgenes muy grandes de seguridad, que ya comentaremos en el siguiente episodio, centrado en aditivos, aún con eso se suelen bajar para que haya un margen de seguridad absoluto, sobre todo para grupos de población sensible como los niños, que al final son más pequeñitos y obviamente con menos cantidad, eso va por peso corporal, pueden tener problemas. No es el caso, los aditivos están muy controlados. Entonces, esos etiquetados, ¿no? Esos sin aditivos, sin conservantes, no sé, sin aromas creo que no he visto nunca, pero estoy pensando en más sin edulcorantes, tampoco. Más bien es el sin azúcar, ¿no? El que se sustituye por algunos edulcorantes. En fin, es todo tan fácil como que los aditivos son un grupo tan grande de sustancias que tienen diversas funciones que meterlos a todos en el mismo saco y promover un odio o un miedo irracional hacia ellos con etiquetados de marketing en productos, por ejemplo, como un hummus o un guacamole que en general pueden mejorar un poquito la composición, ¿no? Podemos encontrar en el supermercado peores o mejores opciones, pero en general son productos que no van a tener aditivos y si los tienen son de muy... son escasos, ¿no? Entonces, si hay productos que ya de por sí no tienen aditivos, que os he puesto ese ejemplo, el primero que se me ha ocurrido, ¿para qué vamos a poner, por ejemplo, en un gazpacho, en un salmorejo envasado, sí, procesado, que son productos para mí de consumo habitual, los típicos tetrabric, no necesitan ponerle ningún sin aditivos, aunque no llevan aditivos. O sea, el hecho de destacar que no llevan aditivos es un mensaje negativo porque está dando a entender que el resto de productos que sí tienen aditivos son malos o que esas sustancias son prejudiciales. También hay una tendencia un poco preocupante en productos de marca blanca de algunos supermercados, por ejemplo, en el tema de las conservas, de etiquetar como sin hepta, el EDTA, que es un secuestrante, ¿no? Que es un hombre, sí, claro, tú dices, un aditivo es un secuestrante, tú dices, qué miedo, me va a llevar, me va a pedir un rescate a mi familia para que, pues eso, me va a secuestrar, me va a meter un zulo, no. Es un tipo de aditivo que cumple con una función antioxidante que básicamente lo que hace es que la legumbre mantenga su color bien bonito, bien precioso y que no se ponga feo. ¿Qué pasa con algunas legumbres que no tienen este aditivo? Que, por supuesto, es perfectamente seguro en las dosis suministradas, no plantea ningún tipo de problema. Pues que esos garbanzos, esas alubias, o ese legumbre en bote que sea, pues a veces causa rechazo en el consumidor, porque si el EDTA no se añade, a veces el color puede bajar, puede ser un color más feo, más apagado, que haga que no te apetezca consumir un alimento que es perfectamente saludable, que es un recurso brutal a las legumbres en conserva y que nos dan la vida y nos permiten consumir un grupo de alimentos y de productos que son muy saludables. Entonces, básicamente, ese tipo de tendencia hacia etiquetar esos productos, creo que debería criticarse más o visibilizarse más, ¿vale? Estamos de acuerdo en que, por desgracia, es una tendencia en alza y para los que nos preocupamos, no sólo porque la gente coma saludable, sino porque esté bien informada, es un peligro. Es un peligro y es triste. La parte positiva es que la gente come cada vez mejor y, bueno, yo creo que también que es un precio a pagar el hecho de... hay que ceder un poco y decir, bueno, pues vamos a tener un poquito de quimiofobia. Nosotros seguiremos destacándola, o en este caso yo, hablo por mí, voy a seguir luchando, divulgando todo lo que pueda por mis canales para que la gente esté correctamente informada y que sepa que los aditivos no son el problema, de que comemos mal y que no necesitamos recurrir a esas técnicas para, bueno, para estar saludables, ¿no? Y, por supuesto, para vender productos que de por sí ya se venderían súper bien porque son muy sanos. Entonces, yo en esa parte a veces pienso y digo, bueno, reflexiono y digo, bueno, podemos ceder un poquito y decir, bueno, pues tenemos quimiofobia, siempre la hemos tenido, ¿qué vamos a hacer? Si en cierta parte eso ayuda a que la gente coma cada vez más sano, genial, aunque estaría perfecto que las empresas que producen alimentos saludables y que pudiendo recurrir a esos reclamos no los utilicen porque son innecesarios, pues mejor, porque así vas a estar. No solo haciendo que la población coma cada vez más sano, ofreciendo cada vez recursos más saludables a nivel poblacional, que eso es lo que la industria en estos años está aumentando mucho, muchos tipos de hummus, de guacamoles, de también productos para veganos, aunque bueno, ahí hay más polémica quizá en cuanto a composición, pero no dejan de ser alternativas que antes no estaban y que permiten en general a la gente comer más saludable y tener también más variedad, ¿vale? Jugando siempre con esa dualidad que no siempre, obviamente, el que haya más variedad va a ir ligado con que todo sea más sano. Entonces, bueno, yo siempre como divulgador interesado en la ciencia, ¿vale? En algún episodio creo que lo hemos comentado, más personal, pero bueno, yo no sé si me calificaría ahora mismo como divulgador científico, porque estoy también, o apuesto mucho por el entretenimiento, aunque me gusta divulgar ciencia, me gusta divulgar alimentación, pero muchas veces las cuestiones que divulgo no son tan científicas, sino que son cosas cotidianas, cosas de día a día. ¿La seguridad alimentar es una ciencia? Pues sí, también. A saber cómo crecen los microorganismos, eso tiene una mucha ciencia detrás, así que entonces supongo que sí seré divulgador científico, ahora que lo pienso, la verdad que me puede haber callado, ahora que lo pienso, no, pero bueno. Si digo otra vez ahora que lo pienso, pues ya son tres veces las que lo he dicho en el mismo intervalo temporal. Así que nada, simplemente como decía, que como divulgador científico, y supuestamente soy, pues voy a seguir luchando no solo para que la gente coma cada vez más sano, sino para que estemos correctamente informados y que sepamos que cuando tenemos un reclamo de marketing tipo sin aditivos, estamos cayendo en una técnica o tácticas llamadas quimiofobia que están perjudicando un poquito al conocimiento, a la información veraz de la población, que yo creo que la gente no se merece solamente comer más sano, sino también estar bien informada y que no limitamos esos miedos infundados y que no pongamos el foco en los aditivos cuando son algo que realmente no es ninguna prioridad, que están súper hiper mega controlados y que salvo excepciones y casos concretos, que sí que pueden ser matizables, quizás los temas de los edulcorantes y todo esto, sobre todo a largo plazo, que eso se puede matizar, porque bueno, ya lo hablaremos en el tema, lo digo, no quiero focalizar en tipos de aditivos, eso en la siguiente entrega lo explicaremos. Salvo esos casos concretos, yo creo que el poner el foco en los aditivos no tiene mucho sentido, habría que centrarse más en educar a la gente, en enseñar en qué alimentos o qué materias primas son saludables, cuáles no, y de esa forma comeremos todo mucho más sano, pienso yo. La verdad que llevo bastante rato hablando sin parar, vamos a ir dejándolo ya por aquí, simplemente agradeceros un montón a todos los que escuchéis este podcast, que lo veis, que lo disfrutáis, que lo consumís. Si queréis apoyarme a mí como creador, como persona, como divulgador, como ser vivo, ser humano, ser que respira, pues os voy a hacer un poquito otra vez de spam de Twitch, ya sé que soy muy pesado con Twitch, pero es que me lo paso súper bien, sé que muchos de los que me escucháis aquí no estéis por Twitch, Twitch es una plataforma para hacer directos, en la que yo me conecto, todos los domingos a las 8 ahora mismo, si esto lo escucháis a lo mejor en 2025 he cambiado el horario, pero es el horario de ahora, sé que el podcast es un formato también atemporal, que a lo mejor hay gente que esto lo escuchará, pues no sé, 2022, 2023, sería precioso, hola gente del futuro. Y como os digo, pues bueno, estamos por ahí haciendo directos, hacemos contenido no tan técnico o tan divulgativo en el podcast, sí que me esfuerzo a veces por ser un poquito más serio, por enseñar cosas un poquito más, pues o que aprendáis sobre seguridad alimentaria, que es mi pasión y es lo que he estudiado todos estos años, aunque no es lo que ejerzo como tal en una industria alimentaria, yo no soy un tecnólogo al uso, yo me dedico al marketing online, pero sí que cada vez me estoy dando cuenta de que muchos de estos conocimientos me sirven en mi día a día para gestionar contenidos, crear contenidos de blog, redactar artículos para empresas de alimentación, asesorarles en según qué cuestiones, entonces sí que está todo un poco más ligado y con el paso del tiempo me doy cuenta que esa formación no solo es divulgable de interés, sino que puede servir de otras vías que quizás hasta ahora no había contemplado. Simplemente deciros eso, que creo que por Twitch tenemos esa parte más de entretenimiento, también hacemos divulgación cuando se puede y que si os queréis pasar por ahí y apoyarme, hay una forma muy sencilla que es que si tenéis Amazon Prime, que es esto de que tú compras en Amazon y te llegan los pedidos creo que es el día siguiente, por ahí la verdad que es una maravilla, yo lo tengo de hace mucho tiempo, si tenéis Amazon Prime podéis vincular esa cuenta o si la tenéis de un familiar o de quien sea con vuestra cuenta de Twitch y oye, que no os gusta verme en directo, que os aburre, no pasa nada, pero si os suscribís formáis parte de esa comunidad apoyándome con Amazon Prime de forma totalmente gratuita y vais a estar apoyando mi contenido, vais a estar apoyándome, ya que cuando se hacen suscripciones de ese tipo, pues los señores de Twitch a los creadores nos dan una pequeña parte del dinerete, un pequeño porcentaje de dinero que no es muy alto, pero sí que sirve para apoyar un poco ese contenido y a vosotros nos cuesta dinero, es totalmente gratis, así que me vais a permitir que hoy se haga ese mini spam porque la verdad que estamos últimamente por Twitch muy a tope y me lo paso súper bien todas las semanas y muchos de esos contenidos los vinculamos al podcast, así que tanto si os gustan los directos como si no, ahí queda dicho, por si queréis apoyarme tenéis toda la información en twitch.tv barra sefifudos, os lo agradecería un montón y dicho esto, vamos a terminar con anunciar la persona ganadora de la taza, os acordáis de esa taza que os dije hace algunos episodios, claro, para mí, hace algunos meses realmente, para vosotros ahora más, como estos episodios yo los voy grabando normalmente la semana anterior a las que los publico, aunque últimamente sí que estoy grabando y publicando casi al mismo tiempo, pues os comenté desde el principio que para agradeceros ese apoyo, a todos los que estéis por aquí, que me hace mucha ilusión ver que hay gente diferente a la que normalmente durante todos estos años ha estado disfrutando, bueno, disfrutando, para algunos habrá sido una cruz, supongo que no, porque si ves el contenido es porque te gusta, pero para toda la gente que en resumen lleva aguantándome todo este tiempo, pues me ha sorprendido ver caras nuevas, gente nueva, está guay, significa que hay mucho todavía por divulgar y que hay mucha gente interesada cada vez más en estos temas, quería agradeceros ese apoyo sorteando una taza tecnóloga, ya sabéis, de las mías de SefiFood, que por cierto están también a la venta en la web, veis en sefi.es barra tienda, creo que las tenéis por ahí, os enlaza la tienda de donde estamos haciendo el merchandising y tal, que de momento solo está la taza, pero quizá en el futuro sacamos alguna cosita más. Y nada, solamente deciros eso, vamos a anunciar que lo tengo aquí, en este caso de todos los que participasteis, que tienes que enviarme un mensajito por, voy a poner aquí, a ver, mira que esto lo tenía aquí preparado, pero se le ha ido la pinza, ¿no? A ver, aquí está, oyentes del podcast, mirad, tengo aquí una lista que pone, oyentes del podcast que me mandan su feedback en formato de MD, para sorteo taza, y tengo aquí el listado, y como para que fuera más dinámico, sí que he hecho el sorteo previamente, ¿vale? De todos los que habéis participado, la ganadora de la taza ha sido Leti barra baja 91 en Instagram, que envió ese mensaje privado, de hecho, por sorteo creo que fue la segunda persona, o sea, fue de las primeras, y ha sido la ganadora en el sorteo de la taza, ¿vale? No sé si volveremos a hacer por aquí, por el podcast, algún sorteo más de la taza, yo creo que sí, cuando pase algún tiempo y ya... Porque si es que pasa, como los podcasts se escuchan atemporalmente, claro, a lo mejor hay gente que está escuchando ahora el capítulo donde dije que iba a hacer el sorteo y no sabrá si está en vigor o no, entonces a lo mejor hacer este tipo de sorteo en el podcast no tiene mucho sentido, para eso, por ejemplo, Twitch, pues la verdad que funciona mucho mejor, pero ya no voy a decir nada más de Twitch, que ya lo sabéis muy bien, simplemente a Leti barra baja A E barra baja 91 le mandaré un mensajito por donde me contactó y le enviaré su taza totalmente gratis. Y para los demás, muchísimas gracias, sé que la taza es un detalle que tampoco os ha quitado el sueño seguramente, el no haberla ganado, así que bueno, tampoco eso, no es ningún drama. Os agradezco un montonazo el apoyo que me dais por estar escuchando estos capítulos, yo ahora mismo estoy grabando esto a 16 de marzo a las 11 y 33, que son de la noche, después de un día bastante intenso de trabajo, he llegado, me he pegado una ducha, me he puesto aquí en la penumbra de la habitación, con mis lucecitas de fondo, el foco así, flojito y tal, y la verdad que disfruto mucho hablando, estoy aquí y me encanta cascar como un desgraciado, hablo muchísimo, y aunque ahora mismo estoy grabando o hablando frente a una pantalla, yo solo que parece que estoy un poco mal de la cabeza, sé que en el fondo esto lo vais a escuchar en un futuro no muy lejano, y me congratula, me emociona, por qué no decirlo, también me alegra un poco, un poco bastante, así que nada más, me voy a callar ya porque estoy desvariando. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí al otro lado, y nada, nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de lo del comer. Ya sabéis que si estáis interesados en escuchar esta fantasía sonora, lo podéis hacer a través de iVox, Spotify, Google y Apple Podcast, y también YouTube y las entrevistas en directo en Twitch. Mucha más información la tenéis en sefifood.es y en mi canal de Twitch, si queréis pasaros por ahí a apoyar las entrevistas en directo a twitch.tv barra sefifood. Un abrazo y nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio de lo del comer. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video